¿Qué pasa con los productores de emergencia? Están condicionados para ser otorgados y volvemos a decir lo mismo, es pequeño el importe, sirve, pero vuelve a estar direccionado hacia un sector que por más que lo necesite un sector de productores de un rango alto que solo tienen empleo en blanco, también están complicados ellos, pero a los pequeños los dejamos medio afuera. Los planes REPRO y sostenimiento de empleo vienen de la Nación, que hace un convenio con la provincia. El año pasado también los reclamamos, pero de la provincia dijeron que no lo iban a... porque había muy pocos productores en emergencia. Yo creo que los productores en emergencia, hayan 50 o 1.000, están en emergencia igual. Este año al ser más grande, entre la helada y la piedra, haber afectado tantos sectores, sí o sí la herramienta se ha conseguido, pero convengamos que son fondos nacionales que firman convenio con la provincia. ¿La provincia no ha aportado? Para aquellos productores que no pudieron pagar el seguro o se atrasaron en una cuota, porque aquel productor que estaba pagando el seguro y se atrasó en una cuota quedó afuera del sistema. O sea que para aquellos productores que no pudieron pagar el seguro o se les cayó una de las cuotas, no hay nada. Absolutamente nada.